Bueno, yo creo que es obligatorio en estos momentos estar en todas las convocatorias, todas las movilizaciones y todas las concentraciones que se convoquen contra el golpe de Estado. Creemos firmemente que no es el momento de los partidos, creemos que es el momento del pueblo español, que es el momento de la unidad del pueblo, que es el momento de la unidad de todos los partidos que están contra el golpe, creemos que es el momento de la respuesta institucional allí donde no hay una mayoría golpista, creemos que es el momento también de la unidad de los jueces que de manera masiva y total se han opuesto al golpe de Estado y no tenemos ninguna duda de que hoy este es nuestro sitio, no tenemos ninguna duda de que a los españoles hoy nos corresponde y nos obliga la movilización permanente y la movilización creciente frente al golpe, un golpe que hay que detener en los tribunales, que hay que detener en las calles, que hay que intentar detener en los parlamentos. Y decimos un golpe con todas las letras y decimos un golpe en mayúsculas, porque algunos nos creemos firmemente que estamos ante un golpe de Estado. No nos basta con movilizarnos los domingos, no nos basta con hacer unas declaraciones, la movilización no puede cesar, porque sabemos a dónde nos lleva en el tramo final este golpe, o el tirano en el banquillo o aquellos que nos oponemos al golpe en la cárcel. Y por eso nosotros hoy estamos aquí, en la Puerta del Sol, estaremos también en la sede del partido golpista y lo seguiremos haciendo hasta el final y apoyamos sin ninguna duda la huelga general que está intentando promover el sindicato Solidaridad. Pero creemos que todos los medios legítimos contra el golpe es necesario que sean utilizados en este momento. ¿Avisó a Feico ayer antes de anunciar que iba a venir a esta convocatoria? Porque ayer desde el Partido Popular decían que les preocupaba también que el poco pudiese tenerlo usted en esta convocatoria. ¿Avisó a Feico ayer antes de anunciarlo? Es que yo creo que no es un momento de focos, y sé que aquí hay muchas cámaras, es un momento de unidad. ¿Me le avisó? Es un momento, me dije públicamente que iba a estar aquí, yo creo que no es el momento de los partidos, francamente. ¿Y por qué esa distribución de para ir luego a ustedes a Ferraz? No entiendo. ¿Por qué se quieren dividir luego a ustedes a Ferraz cuando se acabe esta concentración? No, no es ninguna división, creemos que hay que convocar una movilización permanente. Creemos que no basta con movilizarnos los domingos. Estamos de verdad ante un golpe de Estado, nos lo creemos todos, algunos nos lo creemos firmemente. Los jueces han denunciado la abolición del Estado de Derecho, el ataque a la separación de poderes. Se han manifestado los jueces, se han manifestado los fiscales, se han manifestado los abogados del Estado. Es el momento más delicado de la democracia española en los últimos 40 años. ¿Vamos a manifestarnos los domingos y después volver a nuestras casas tranquilamente? ¿O vamos a seguir permanentemente movilizados? Nosotros lanzamos hoy un mensaje después de esta movilización, acudiendo a Ferraz a apoyar a los españoles que de manera ejemplar y de forma mayoritaria se están movilizando desde hace nueve días frente a la sede del partido golpista, frente a la sede del partido que ha pactado con todos los enemigos de España, frente a la sede del partido cuyo secretario general es un individuo que está dispuesto a amnistiar a otros políticos a cambio de votos para permanecer en el poder. La situación es tan grave que creemos que no vale con manifestarse una hora los domingos. Hay que hacer mucho más. Ayer disturbios de nuevo. Disturbios de Merrado. Nosotros hemos dicho con toda claridad que apoyamos todas las movilizaciones pacíficas. Por lo tanto, las que no son pacíficas no son nuestras ni cuentan con nuestro apoyo. Pero también sabemos que Marlaska quiere criminalizar estas movilizaciones, que Marlaska ha provocado los disturbios, que Marlaska y Sánchez son los culpables de la violencia. ¿Y que la policía ha actuado acorde con la situación? Creemos que la policía ha recibido instrucciones políticas desde el primer día para reventar estas movilizaciones. No es que lo creamos nosotros, lo han dicho los sindicatos policiales. Y nosotros estamos de acuerdo con ellos. El presidente pidió ayer que, por un lado mesura y por otro lado también, que reconozcan la legitimidad de su actividad. ¿Qué le diría? Ahora, ahora. El presidente se refiere al que está dando el golpe de Estado. Es tremendo que quien está dando un golpe de Estado a las instituciones, al Estado de Derecho, pida mesura. Es tremendo que pida legitimidad. Accedió al poder hace cinco años mintiendo a los españoles y ha vuelto a acceder al poder mintiendo. Es decir, el gobierno anterior era un gobierno ilegítimo. Y este es ilegítimo por acceder al poder con la mentira. Pero además va a ser un gobierno ilegal porque pretende laminar la división de poderes en España. Ninguna mesura frente al golpe de Estado. Ninguna calma frente al golpe de Estado. Ninguna tolerancia frente al golpe de Estado. Toda la contundencia y movilización permanente. Y no solo en las calles, en las instituciones. Hay instituciones donde hay una mayoría no golpista. Hay instituciones que tienen que convocar a los ciudadanos. Por ejemplo, los gobiernos de Valencia, el gobierno de Castilla y León, el gobierno de Murcia, el gobierno de Aragón. Deben convocar movilizaciones masivas y sistemáticas en la calle y nosotros vamos a exigirlas. El acuerdo es una grandísima traición a España y al pueblo español. Y nosotros vamos a estar con el pueblo español parando este golpe de Estado. En las calles, en la justicia, en la Unión Europea, en todos los sitios donde haga falta para que al final no se consume este acuerdo. Lo que no se puede legitimar es el terrorismo. Lo que no se puede legitimar es saltarse la ley. Lo que no se puede legitimar es pisotear la Constitución. Lo que no se puede legitimar es acabar con las libertades de muchos españoles. Porque esto es lo que significa este acuerdo. ¿Va a amnistiar a alguien diputado por terrorismo? ¿Vamos a amnistiar también a los terroristas de ETA? ¿Vamos a amnistiar también a los terroristas yihadistas? ¿Vamos a amnistiar a todos los que se salten la ley? Esto acaba con el Estado de Derecho. Y eso es lo que está haciendo Sánchez. Una altísima traición a todo el pueblo español. Y desde luego el pueblo español va a estar en la calle. Y Vox va a estar con todos ellos parando el golpe. Y a la Virgen de la Almudena, que siempre ha estado con el pueblo de Madrid, le pedimos que nos ayude a parar el golpe. ¡Vamos a amnistiar! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a amnistiar! ¡Vamos a amnistiar! Gracias por ver el video.